¿Cómo se puede concluir su mandato en el 2015? En cuanto a poder elegir un nuevo mandatario Y me parece que estamos viviendo un momento en que se corren serios riesgos Corren serios riesgos la libertad de expresión y la separación de los tres poderes Uno no puede estar al tanto de todo ni saber de todo Mi metier, mi oficio es la libertad de expresión Yo necesito la libertad de expresión para vivir en los dos sentidos Uno, porque lo único que sé hacer es escribir libremente Y de eso me gano la vida Y en un sentido no menos importante Porque es lo que me da ganas de vivir O lo que le da algún tipo de sentido Siempre escaso a mi propia vida Poder expresarme libremente Poder decir lo que quiero En este momento un diario que escribe opiniones que resultan molestas Al poder de turno, en este caso al kirchnerismo Sufre persecuciones tales como que Desde el Estado se presione a los anunciantes para que quiten la publicidad Eso es un recorte de la libertad de expresión No tiene ningún otro nombre Periodistas que puedan decir algo molesto para el Estado Reciben la visita de la AFIP De la Agencia Recaudadora de Impuestos Se les pone la lupa de un modo distinto A quienes hablan a favor del gobierno Y por el contrario Quienes hablan a favor del gobierno Pueden cometer todo tipo de ilícitos impositivos Con la seguridad de que no van a ser investigados Contra todo eso hay que marchar este 18 de abril Y siempre en defensa de la democracia Y que el menos malo de los sistemas Es el sistema de la democracia parlamentaria Que supimos recuperar en el año 83 Y que no tenemos que volver a perder